Mierda Hola, queridos amigos del videoblog Una semana más tengo malas noticias ¡Seguimos siendo españoles! Y por eso tenemos que aguantar estas cosas que pasan en España La primera de ellas, que el presidente de Iberdrola diga que en un gesto de patriotismo que le honra, que España no es un buen sitio para invertir, y que Iberdrola hará sus inversiones en Estados Unidos Inglaterra y México, porque son más americanos, ingleses y mexicanos que españoles ¡Claro que sí! Eso, una empresa de un sector que se privatizó para, bueno mejorar muchísimo la situación abaratar el coste de la electricidad en fin, un montón de cosas que no han ocurrido, y ahora encima España tiene que recibir esta patada en la boca de Iberdrola que, por supuesto, de la cual habrán tomado buena nota otras empresas del mundo ni siquiera las empresas españolas invierten en España ¿A qué vamos a ir nosotros? Pues muy bien, un gran favor que ha hecho Iberdrola a España Es normal, porque con lo mal que tratamos aquí a las empresas eléctricas y lo barata que pagamos la electricidad es normal que no nos tengan ningún cariño Por un lado eso que es muy preocupante porque dices, bueno se están yendo Iberdrola otra que se va 6 millones de parados y las empresas yéndose ¿Habrá alguien entre la clase política trabajando para solucionar esto? Pues no Por desgracia una vez más comprobamos que los políticos ocupan su tiempo en otras cosas Por ejemplo el caso de Francisco Granados ex senador del Partido Popular de Madrid que se había hinchado a dar lecciones de ética y moral por todas las tertulias de toda España diciendo que jamás esto es como una gran cosa un político español jamás debería tener una cuenta en Suiza esto son palabras suyas como si fuera una gran cosa yo creo que un político no debería tener cuentas en Suiza hombre lo crees tú y el sentido común Granados bueno pues al final resulta que sí tenía una fíjate tú pero bueno pequeñita de un millón y medio por eso a lo mejor no lo había considerado cuenta porque menos de 3 millones no debe ser una cuenta para Granados debe ser un rinconcito yo qué sé unos ahorrillos y luego por otro lado los dos grandes líderes de los dos grandes partidos españoles PP y PSOE dando muestra de una talla espectacular con el tema de la tragedia en Ceuta la tragedia en Ceuta mueren 15 inmigrantes lógicamente el líder de la oposición Rubalcaba pide explicaciones al gobierno Rajoy se va 11 días a pensar y vuelve con la siguiente respuesta en 2005 uno de los de su grupo dijo hay un dicho en México que dice cuando hay un muerto la gente sospecha de la policía y ya está eso es lo que voy a decir como respuesta es decir 11 días pensando para llegar con el consabido y vosotros más y vosotros más y mientras se están pegando y echándose un poco mierda unos a otros mientras tanto las empresas se van yendo y no parece no tener nada que ver pero lo tiene lo tiene lo tiene porque todo esto forma un gran conjunto un gran mosaico y cuando lo miras de lejos o sea España ahora mismo todo lo que está pasando tú te vas alejando te vas alejando te vas alejando como en los cuadros aquellos de 3D y te aparece la mierda con ojos del Whatsapp así estamos amigos pensemos que por lo menos yo creo que vamos a ir a mejor porque a peor parece imposible que paséis un buen fin de semana os dejo con mi doctrinos adiós gracias